Hola amigos, es un placer poderlos invitar a ser parte de nuestra nueva serie en Potential Church. Yo no sé si tú estás pasando por algún momento económico muy malo, si emocionalmente no te encuentras muy bien o a lo mejor estás pasando por una enfermedad que te tiene muy bajoneado. Pero déjame recordarte que no todo ha terminado, que hay esperanzas aún. Así que te invitamos aquí con nosotros a descubrir este hermoso momento y a descubrir las evidencias de la esperanza. No te lo puedes perder. Esperamos.